Vendré aquí a dar el posicionamiento en contra o la explicación de por qué estamos en contra de esta estrategia que hoy se ha traído al Pleno. Y en esta discusión, compañeros diputados, se ha abusado en exceso de dos palabras, permítanme centrar en eso mi intervención. La primera, la palabra estrategia, y la segunda, la palabra modernidad. Esta, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones en esta tribuna, no es para nada una estrategia. Y para esto hay que decirlo muy claramente, hay muchas razones. Primero, no hay un diagnóstico claro del sector, no solamente del sector, no solamente le faltan metas, objetivos, alcances, como ya se ha dicho en esta tribuna, sino tampoco de la situación financiera de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad, que son básicos para hacer una estrategia nacional de energía. Segundo, las líneas estratégicas no tienen acciones específicas. Es en realidad una serie de planteamientos, no solamente generales, sino que parecen de buena voluntad y a veces hasta completamente absurdos, generales, imprecisos, llenos de lugares comunes, llenos de verbos y acciones obvias, como el de fortalecer al sector, o implementaremos prácticas que hagan competitivo al sector, o se buscará o se generará información, cuando estas son actividades que claramente deben de generar las paraestatales. Tercero, no determina una verdadera estrategia de fortalecimiento del sector y las paraestatales, porque parte de una premisa falsa, y eso hay que decirlo con todas sus letras, parte de la premisa falsa de que el sector energético en este país no es rentable. Y si no es rentable, entonces, ¿por qué hay tantos privados que quieren invertir en el sector energético en México? No plantea líneas de acción para la investigación y el desarrollo tecnológico en Pemex. Es decir, estamos matando la gallina de los huevos de oro, que como ya en esta tribuna dijo la representante del Partido Verde Ecologista, representa el 8% del Producto Interno Bruto. No se plantea ni siquiera la creación de una sola refinería. Es decir, ¿cómo podemos hablar de una estrategia nacional de energía si no estamos hablando de lo que vamos a invertir en la infraestructura de la misma? Quieren hacernos creer con este plan, compañeros diputados, que la estrategia nacional de energía de este país depende solamente de la inversión extranjera, que se basa básicamente en la importación de productos terminados y que no debemos invertir más que en lo que ya se ha comentado en esta tribuna, en la extracción y la producción de crudo, porque la transformación debemos de dejársela al extranjero. Yo cerraría diciendo, compañeros diputados, no hay en este documento una visión para el fortalecimiento de las capacidades del sector y sobre todo de Pemex y de CFE. Es por esto que en el PT creemos que es un documento equivocado, porque no podemos dejar el destino de un sector estructural de este país en manos no solamente de privados, dejemos eso de lado, de extranjeros. ¿Qué va a pasar cuando nuestro sector energético ya no dependa de los mexicanos, sino dependa de los extranjeros, compañeros diputados? ¿Qué vamos a hacer? Y permítanme cerrar, señor presidente, diciendo que también se ha abusado de la palabra modernizar, pero aquí hay una cuestión bastante simpática, porque la palabra modernizar, en su definición según la Real Academia, dice que es lo que se contrapone a lo clásico, y lo clásico en el escenario internacional, compañeros diputados, es precisamente la privatización. Si en México quisiéramos modernizar el sector energético, no estaríamos proponiendo precisamente su privatización, sino todo lo contrario, modernizar y contraponernos a lo clásico. Muchas gracias. Gracias. Abras el sistema electrónico de votación por cinco minutos, efecto de recabar votación nominal.